El reparto de territorios y recursos entre los poderes concentrados de la época. El gobierno argentino decidió exterminar a los habitantes originarios para conquistar sus territorios. La forma que se utilizó para conquistar esa área fue muy violenta. Vinieron los blancos y hubo una gran masacre de pueblos indígenas. Mucho genocidio. Explicarlo en pocas palabras me parece difícil.